Muy bien, hasta tanto no les ofrezcan las condiciones mínimas de seguridad, las 17 familias desplazadas de la vereda La Loma, sector San Gabriel, en el corregimiento de San Cristóbal, no van a retornar a sus viviendas. Aunque la policía y el ejército dieron un concepto favorable de seguridad en el sector, luego de varias capturas y la entrega de algunos grupos delincuenciales, pues las familias afirman que persiste la sensación de inseguridad. Si bien las 17 familias que continúan desplazadas reconocen que ha habido acompañamiento de la Unidad de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, consideran que sus derechos como ciudadanos siguen vulnerados. La petición que se les ha hecho es que haya unas garantías mínimas para el retorno, o sea que haya seguridad y condiciones dignas para dicho retorno de las 20 familias que nos vimos desplazadas. Según ellos, ni siquiera han cumplido con la protección de sus viviendas. Han encontrado personas en las casas, han habido hurtos, han violado chapas, entonces vemos que ha sido muy parcial la seguridad en este sentido. Sí, desconfiamos un poco de ese análisis que hace la Fuerza Pública, porque hay situaciones que nosotros... La personería ha hecho un llamado a la Fuerza Pública para que proteja, como es su deber, las viviendas. El Ministerio Público le ha hecho un llamado a la Fuerza Pública, si una vivienda está en protección, ¿por qué el ingreso de personas diferentes al núcleo familiar o por qué se pierden artículos de la misma vivienda? Es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de la Administración garantizarle el buen Estado a estas viviendas. Las familias han pedido que en su condición de desplazados se aplique la Ley 1448 de 2011 y se les brinde un subsidio de arriendo hasta que se solucione de manera definitiva el problema.